Es una empresa fantasma, nosotros estuvimos investigando porque nos interesa saber. Hace un tiempo atrás también salió la misma información, pero no sabemos bien. Es decir, ahí ellos dicen que la elaboran en Cotar, en Rosario, que es la cooperativa, pero ahí lo han desmentido. Pero realmente si quisieran investigar, de la gonda donde la han retirado, tendría que investigar de dónde proviene la leche, es decir, a quién se la han comprado y ahí podrían averiguar de dónde se elabora. Acá realmente nosotros tenemos tres plantas de Cadecados, que es la planta de Cadecados de la cooperativa de James Cry, la planta de Cadecados de Molfino y la planta de Cadecados acá en Villanueva de Nestre, que están en el gremio de la alimentación, pero son las empresas que trabajan muy bien y no se van a prestar para hacer ningún tipo de elaborar ningún producto trucho, es decir, que no esté dentro de las normas de, como es, de habilitación que está prevista por la ley, ¿cierto? Entonces, no sabemos bien. Nosotros estuvimos investigando, nos sorprendimos la información, googleamos para ver, pero no, no, realmente, inclusive el domicilio que dan, es un domicilio trucho también, acá en Villanueva de la Administración. ¿Dónde se estaba vendiendo este producto? En la provincia de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. ¿Pero en un supermercado? En un supermercado, sí, sí, sí. Entonces, acá, entonces, para nosotros, no, 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 también nos causa, nos molesta porque no, no, no podemos saber y está involucrada, está involucrada, ¿cómo es? En Villamarí, es decir, así que no, no, y nosotros, todo el trabajo nuestro está, si vas acá en Villamarí, la zona, entonces, nos gustaría también llegar a saber quiénes son los que están atrás de esto, ¿no? A lo mejor tienen domicilio en Villamarí, ni siquiera son de acá, no, no, en realidad no saben, ¿no? Estamos preocupados, pero no sabemos de dónde vienen. Y se debe prohibir porque realmente no debe tener, dentro de los elementos que ellos tienen, que dicen que tienen, no debe estar, no lo debe tener el producto, o no debe ser de la calidad, por lo cual ellos lo están vendiendo. Hace un tiempo atrás pasó ya, ya pasó, pero no tuvo tanta trascendencia como ahora. Quiero seguir investigando, nosotros estamos buscando por todos los medios, llamando a un lado, a otro, a ver si logramos identificar de dónde viene, pero si realmente se quiere investigar a dónde está el producto, averiguar a dónde se compró, a quién se lo compró, y ahí toda la cadena salta, es decir, no, yo creo que no es tan difícil si se quiere averiguar y realmente se quiere saber de dónde sale.